Señor, ante tu altar quiero vivir, cantando con los santos a tu amor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Señor, llegar al reino en tus brazos quiero yo, y entrar en tu presencia derramando mi dolor. Mi incienso con fragancia de virtud así de amor, le brindará mi alma por siempre mi Señor. Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar, y ver iluminada mi alma con tu luz. Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor, y también la presencia de mi Señor Jesús. Señor, ante tu altar quiero vivir, cantando con los santos a tu amor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Llegar hasta tu mismo corazón con mi canción, glorificar por siempre tu esplendor. Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar y ver iluminada mi alma con tu luz Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor y también la presencia de mi Señor Jesús Yo quiero con mis ojos tu gloria contemplar y ver iluminada mi alma con tu luz Tener la dicha inmensa y eterna de tu amor y también la presencia de mi Señor Jesús De mi Señor Jesús, de mi Señor Jesús